Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo una receta que me han pedido ya varias veces de cómo hacer jambalaya o jambalaya. Les voy a mostrar la manera en cómo yo la preparo y a mi familia y a mí nos encanta. Aparte si nunca la han probado, créanme que es un platillo que no se van a arrepentir si lo hacen. Así que, ¿están listos? Pues vénganse. Vamos a comenzar haciendo un sazón. Para eso, en un recipiente vamos a poner una cucharada de cebolla en polvo, una cucharada de paprika ahumada o paprika regular, una cucharada de ajo en polvo, una cucharada de chile cayenne, una cucharada de sazón Cajun o Cajun. De este pueden encontrar en varias marcas. Y de último, una cucharada de sal. Mezclamos todo muy bien. Aquí tengo una libra de camarones ya limpios. Asegúrense de quitarles la avena negra que tienen en la parte de arriba. Pueden usar camarón con o sin cáscara. Es una libra que sería como medio kilo aproximadamente. Y de este lado tengo dos piezas de pechuga de pollo en cuadritos, que serían también aproximadamente como una libra. Y vamos a sazonar. Y a cada uno le vamos a poner una cucharada y media. A los camarones les voy a agregar un poquito más porque siento que le hace falta. Así, un poquito. Y ya que están listos, reservamos. Les quiero explicar muy bien esta receta, así que de una vez les voy a mostrar todos los demás ingredientes. Créanme que aunque parece un poco difícil, es más fácil de lo que se ve. Necesitamos de tres a cuatro salchichas. Aquí las tengo ya en rodajas. Estas son las que a mí me gusta usar. Son salchichas ahumadas estilo Cajun o Cajun. Si no las encuentran, pueden usar algo similar o simplemente alguna salchicha ahumada que encuentren en el súper. Lo siguiente, de uno a dos chiles de árbol, medio pimentón anaranjado, medio pimentón rojo, medio pimentón verde y de una a una y media tirita de apio. Así la cortan en pedacitos pequeños. Dos dientes de ajo finamente picados. Dos tomates y media cebolla chica. Ocupamos de cuatro a cinco cebollines, bueno, solo a la parte verde. Una cucharadita de cualquier sazón que tengan en casa que traiga de todo. Por ejemplo, yo estoy usando este que no tiene sal, pero tiene ajo, tiene romero, perejil. Trae de todo. Y una cucharadita de tomillo seco. Sal y consomé de pollo. Y vamos a ocupar la mitad de una lata de pasta de tomate. El arroz, utilicen un arroz que sea de grano largo. Y treinta y dos onzas de caldo de pollo, ya sea de lata o de cartón. Y pues el agua. El agua no se las enseño porque todos conocemos el agua. Comenzamos poniendo un sartén o donde sea que vayan a hacer la jambalaya. Lo ponemos a temperatura media alta y comenzamos con la salchicha. Ya que la salchicha esté dorada, la sacamos. Agregamos un poquito de aceite. Y seguimos con los camarones. Y pues esto se cocina bien rápido. Unos dos minutos por ambos lados. Les damos vuelta. Miren, así que les queden bien doraditos. Ya quedaron listos. Igual los sacamos. En el mismo cochambre le ponemos un poco más de aceite. Y seguimos con el pollo. Luego de unos diez a trece minutos, el pollo ya está listo. Retiramos. Bajamos la temperatura a media. Agregamos más aceite. Y dos cucharadas de mantequilla con o sin sal. Agregamos el ajo. Y la cebolla. Luego de uno a dos minutos, agregamos el tomate. También agregamos la mitad de la lata de pasta de tomate. Ya mezclamos bien. Agregamos los vegetales junto con los dos chiles de árbol. Luego de un minuto, vamos a agregar el cartón de caldo de pollo que les había mostrado. Son cuatro tazas. Y dos tazas de agua. En total son seis tazas de líquido porque voy a hacer tres tazas de arroz. La cucharadita de tomillo. Y la cucharadita de sazón de especias. Esperamos que empiece a hervir para verificar de sal. Como ya soltó el primer hervor, pues a lo mío sí le hace falta sal. Le van a poner sal al gusto. Y el consomé de pollo igual al gusto. El mío ya quedó listo. Si le quieren dar un toquecito ahí extra, le pueden poner un poquito del sazón cajón. Al mío le voy a poner nada más un poquitín ahí, nada más para que resalte un poquito más el sabor. Pues lo mío ya quedó bien delicioso. Ahora sí vamos a poner las tres tazas de arroz, que ya deben estar bien limpio. Esperamos que suelte el hervor nuevamente. Y para que este arroz les quede bien bonito y esponjadito, yo le recomiendo ponerle papel aluminio y luego la tapa. Vamos a bajar la temperatura a lo más bajito que tenga la estufa y lo dejamos exactamente por 20 minutos. Luego de los 20 minutos, apagamos la estufa. No es por nada, pero esto, amigos, huele riquísimo. Este arroz ya está listo. En el fondo ya no hay nada de agua. Si lo ven como un poco con liquidito en la parte de arriba, es normal. Este arroz así es, no es seco, es un arroz húmedo. Pues ahora lo que falta es que vamos a agregar el pollo, la salchicha y el camarón. Ahora, ustedes deciden si lo quieren dejar en esta misma olla o ponerlo en otra olla diferente y ya mezclar todo, como ustedes quieran. Como pueden ver, pues yo sí pasé todo a otra olla más grande. Y ya de último para decorar, ponemos la parte verde de los cebollines. Y los chilitos de árbol que habíamos puesto ahí en el arroz. Y pues ahora sí, esta jambalaya ya está lista para disfrutar. Pues ahora sí, vamos a servirnos un buen plato porque ya nos anda de hambre. Pues ahora sí, ya llegó el momento de probar esta jambalaya o jambalaya. Ahí va. Salud por ustedes, no se queden con el antojo, háganla. Es una receta que estoy segura que si no la han probado, les va a encantar. Otra cosa que les quiero decir es que de esta receta hay mil maneras, mil recetas. Esta es la manera en que pues yo la hago y a mis niños y a mí y a mi viejo nos encanta. Este, si le quieren quitar algo, por ejemplo los camarones que no les gusten, lo pueden quitar. Solamente usar el pollo y la falchicha. ¿Qué más? Si lo quieren más picocito, pueden usar más condimento de cajón o de cajón. No lo hago tan picoso por los niños. Ahí va. Ahí va amigos. Una buena cucharada y saludo por ustedes. Queda muy rico. Ya cuando mezclas todo, la falchicha, el pollo, el camarón, es otra cosa. Pues el arroz, como les digo, es un arroz no como el arroz mexicano que queda más seco. Es un arroz más húmedo, pero bien rico, bien cocido, nada de crudo. Y asegúrense de probar bien el arroz para que no va a quedar desabrido. A mí esto, a mí esto me gusta mucho, eh. Los camarones están bien ricos, así con un picorcito bien sabroso. Si no quieren estar batallando en quitarle la cáscara, pues se la quitan antes de marinarlos. Y como les digo, si para ustedes es mucha cantidad de arroz, si es una familia pequeña, pues nada más lo divide. Amigos, mil gracias por acompañarme hasta el final. Ya sabes que si no por aquí, te invito a que te suscribas, quédate a la campanita y regálame tu like, por favor. Y nos vemos para la próxima con más recetas que a todos nos encantan, eh. Adiós y acompañen esta jamalaya con una agüita bien fresquecita o con una coquita, ¿por qué no? Adiós. Adiós.